el pueblo es el que tiene que pagar esa situación. Profesora Maribel está aquí, en la voz de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Adelante. Buenas noches, un saludo a todos y todas. Gracias por la invitación. Bueno, creo que en el tema de la seguridad social, las preocupaciones se acrecientan y se hacen más grandes en la medida que el señor presidente ha señalado como la persona que ocuparía de ser ratificada por la Asamblea Nacional la dirección de la Caja del Seguro Social a una persona que ya ha emitido criterio en torno a lo que él concibe debe ser el tratamiento al programa de invalidez, vejez y muerte. Creo que también tenemos que tener presente que el señor Dinomón participó en las reformas del 2005, profundizó la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte, pero persiste en una política dirigida a establecer medidas paramétricas, a establecer cuentas individuales y un enfoque de privatización de los fondos de la Caja del Seguro Social. Y esto es preocupante, preocupante en la medida que las reformas previsionales de corte neoliberal que se han ejecutado en nuestro país desde los 80, lo que han ido es quitando, cercenando derecho al trabajador, que son medidas que han sido alcanzadas y beneficios que han sido alcanzados a la luz de la lucha de la clase obrera a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces esto nos preocupa y nos preocupa sobre todo porque cuando valoramos el tema de la seguridad social, hay un conjunto de la población que efectivamente no tiene acceso a la seguridad social, no tiene acceso al programa de invalidez, vejez y muerte, y lo que estamos señalando es que en su edad adulta mayor va a padecer o se va a profundizar sus condiciones de pauperización en términos de lo que es las condiciones de vida del trabajador y su familia. Ese es el señalamiento que nosotros hemos realizado, hemos planteado como preocupación. El señor presidente ha manifestado que esta es una postura política y bueno, es que la toma de decisiones es una postura política. ellos también están asumiendo una postura política, lo lamentable es que como Estado debería de ser a favor de las mayorías, pero la visión que tienen de establecer estas medidas de política económica, las paramétricas, las cuentas individuales, lo que va a generar son menores personas, trabajadores con oportunidad a tener acceso a la pensión, o pensiones precarias, y en el caso de la juventud que nos preocupa, realmente le estamos diciendo que es ínfima, por no decir nula, las posibilidades y oportunidades que puedan tener para pensionarse. Profesora Maribel, en relación a la situación, por ejemplo, de los educadores, es una situación muy preocupante, más que todo del sistema de retiro anticipado que tienen los educadores, ¿cómo impactaría eso en las medidas paramétricas hacia este cuerpo colegiado que somos los docentes? Claro, nosotros hemos señalado, hemos establecido algunos análisis desde las reformas que se impusieron en el 2005 en torno a lo que es el PRA, la afectación que tuvo, producto de que el PRA de una u otra manera se corresponde con los criterios que se establecen para tener acceso a la pensión. Si aumenta edad y aumenta densidad, eso está afectando a los trabajadores y también estos programas como es el PRA, para tener posibilidades de un periodo de transición que le permita mayor oportunidad y no caer en un vacío una vez se retire de su vida laboral. Y creo que esto con mayores medidas paramétricas, que es lo que se está planteando, como por ejemplo aumentar la cuota de densidad, esto va a generar un problema más profundo de poca realización del PRA, que afectaría a la mayoría de los educadores de este país. Así mismo, yo no sé si nuestros compañeros tienen alguna pregunta para la profesora Maribel Gordón, con este tema que es un tema que está en la palestra muy preocupante para todos los panameños en relación a que se plantea un 40% en relación a las pensiones futuras hacia nuestra juventud, más que todo esa preocupación de una juventud que está mirando para otro lado, profesora Maribel, y que realmente es necesario orientarlos en relación a que sean un espejo o que vean un espejo a nuestros pensionados en las situaciones que están pidiéndole al gobierno un aumentito de 50 dólares y todas estas situaciones de endeudamiento que tienen nuestros pensionados y que realmente es lo que los lleva a seguir en esta labor cotidiana de trabajo. Adelante. Sí, yo creo que es importante tener presente algunos elementos. Por ejemplo, menos del 60% de la fuerza de trabajo cotiza al programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo con ello? Que hay aproximadamente un 40% de la población, aun cuando han trabajado en algún momento de su vida, no van a tener la oportunidad de pensionarse. Es decir, de cada 100 trabajadores, 40 peligra su pensión en estos momentos y ese peligro se ve acrecentado de imponerse las medidas paramétricas y las cuentas individuales. Lo segundo es que se está estableciendo un criterio que nosotros hemos insistido desde el 2005 no es correcto en términos de seguridad social y en términos de los programas de jubilación y pensiones. ¿Cuál es ese criterio? El criterio de decir, bueno, trabaja más, paga más, muérete rápido. Es un criterio que resulta perverso. Nosotros escuchábamos al ministro de Economía y Finanzas al actual decir que una mujer a los 57 años está entera y allí lo que se traduce es una visión de cómo creen ellos que debe pensionarse el trabajador. Su criterio es que el trabajador, una vez dada su vida de generar riquezas en este país, debe morir. Es decir, que los trabajadores deben morir prácticamente en su puesto de trabajo. Es decir, que hay que jubilarse cuando usted esté completamente deteriorado en términos de su condición de vida. Y yo creo que esa filosofía no cabe en un país que tiene riqueza y que lo que debe es corregir la inequidad social. Pero además parte de otro criterio falso y es que todas las mujeres, por ejemplo, tienen la misma condición de vida. Y eso no es cierto. La condición de vida de una mujer que trabaja como doméstica, por ejemplo, no es igual a la condición de vida que tiene una empresaria. Y yo creo que esas son las inequidades que nos esconden estas cifras que se utilizan de manera absoluta. Las mujeres se utilizan de manera generalizada para imponer un criterio y una visión. A la mujer se le está planteando ocho años más de trabajo y se olvida que la mujer se incorpora más tarde al mercado laboral, que durante su vida laboral generalmente tiene salarios menores, pero que además en su vida reproductiva en muchas de las ocasiones la mujer se ve en la obligación de retirarse del mercado de trabajo. Es decir, que si aumentamos ocho años más, esos ocho años más se pueden convertir en diez o quince años más. Y el otro punto es que nos hablan de incrementar la cuota de densidad. Hoy día es doscientos cuarenta. Yo creo que los trabajadores, los educadores tienen que tener claro que para cumplir ese segundo criterio, nosotros tenemos que elaborar veinte años si estamos en un mercado de trabajo estable. Es decir, que cotizamos doce cuotas anuales. Pero la realidad en este país no es esa. Fíjense, si usted cotizara nueve cuotas, esos veinte años se convierten en veintiséis punto siete. Es decir, casi veintisiete años para cumplir un requisito. Pero ellos quieren llevar esos doscientos cuarenta a trescientos. Es decir, que si usted es un trabajador estable, en lugar de trabajar veinte años para cubrir ese requisito, tendría que trabajar veinticinco años más. Y en el caso de no cotizar doce cuotas, sino nueve, eso implicaría que usted estaría trabajando treinta y tres punto tres años. Fíjense cómo va esto y el peligro cada vez a no pensionarnos o a pensionarnos cuando ya vamos para la tumba. Los empresarios han hablado de trescientas sesenta cuotas. Eso implicaría treinta años en lugar de los veinte que hoy pagamos, que hoy trabajamos. Perdón. Y si usted solo cotiza nueve cuotas al año, implicarían cuarenta años. Cuarenta años para tener acceso y cumplir uno de los requisitos. Pero eso también significa una pérdida en el monto de su pensión. Porque de subirse de doscientas cuarenta a trescientas cuotas, usted estaría perdiendo seis puntos setenta y cinco por ciento del monto de su pensión. Pero si se va a trescientos sesenta, usted estaría perdiendo doce punto tres por ciento del monto de su pensión. Es decir, que en la práctica nos están llevando con ese criterio a reducir pensiones. Hoy la mayoría de los pensionados es pobre. Hablamos un sesenta y dos por ciento, perdón, cuarenta y cuatro, casi la mitad en pobreza. Pero además la mayoría de las pensiones son de cuatrocientos balboas y menos. Nos están planteando reducir eso. Es decir, están llamando a una edad adulta mayor en precariedad, en pobreza, en extrema pobreza. Y eso es lo que tenemos que denunciar en la medida que la caja del Seguro Social ha sido saqueada. Ordenar el tema de la seguridad social pasa por atender los problemas estructurales. La principal fuente de ingresos que tiene la caja del Seguro Social, el programa de invalidez, vejez y muerte, es la cuota. Si el sesenta por ciento casi de la población está en informalidad laboral, eso significa que los recursos que obtiene la caja del Seguro Social son bajos. Y ese es uno de los elementos que nosotros hemos venido señalando. Pero además, si la mayoría de los panameños, por allí sale un estudio que dice que el setenta por ciento gana mil o menos dólares, eso significa que las pensiones van a ser de hambre. Vivir en este país hace dos años costaban mil ochocientos sesenta balboas producto del incremento de los principales bienes y servicios que constituye la canasta básica ampliada. Entonces, yo creo que una lógica que insista en paramétrica es una lógica que está llamando y condenando al pueblo panameño, a los trabajadores, a la precariedad, a la pobreza, a la profundización de la inequidad social. Y eso es lo que hemos venido denunciando. Tenemos a los compañeros, profesora Maribel, que quieren hacerle la pregunta. Profesora Dalia primero y profesora Armando después. Adelante, profesora Dalia. Muy buenas noches, profesora Maribel. La pregunta nuestra tiene que ver con el carácter público y solidario. que progresivamente el Estado le ha transferido a la caja de seguro social su responsabilidad de darle salud a todos los panameños. Esto significa, profesora Maribel, entonces, que cada día la caja de seguro social aumenta su responsabilidad de atención, de salud a todos los panameños, mientras que el Estado siga evadiendo esta responsabilidad, por favor, nos explica, compañera Maribel. Sí, nosotros hemos insistido desde el 2005 que la caja de seguro social tiene que mantener y hacer operativo, práctico, su autonomía, su carácter público. Y siempre decimos público, 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 en su gestión, en la administración de sus recursos, en su programa, un carácter público. Y hemos planteado, además, que desde el punto de vista del programa de invalidez, vejez y muerte, tiene que regresarse al sistema solidario único que garantiza a los trabajadores, una vez en su edad de retiro, tener una pensión más acorde, que debería caminar a propender a una vida digna. En el caso de que está señalando, tiene que ver con este criterio de que se ha impuesto desde la década de los 80 por parte de la política económica neoliberal de reducir el papel del Estado en la atención de las necesidades de la población. Y en ese sentido, se han ido cercenando derechos. Uno de esos derechos tiene que ver efectivamente con el derecho a la salud. Han sido los trabajadores que son los que cotizan y aportan, los que están financiando de una u otra manera la salud del pueblo panameño. Algunos estudios han hablado de 80, otros de 90 por ciento, que es la relación que atiende la caja del Seguro Social en su programa de enfermedad y maternidad. Es decir, atiende casi toda la población. Sin embargo, constitucionalmente es una responsabilidad del Estado a asumir este derecho o garantizar este derecho a la población. Nosotros hemos planteado que el Estado tiene que resarcir, que pagarle a la caja del Seguro Social por esa atención. Esos elementos poco se han establecido. Lo que quieren en su lógica de privatizar es fusionar la caja del Seguro Social en el programa de enfermedad y maternidad con el MINSA. Pero no desde una lógica de lo que nosotros hemos señalado de la integración necesaria. Por eso yo siempre hablo que la lógica es fusionar, es decir, permitir el negocio, profundizar el negocio a través del Ministerio de Salud. Y esto obviamente también colocaría a la población en un estado de indefensión. Adelante, profesor Armando Guerra. Adelante, rapidito. Mire, profesora, hemos escuchado durante los últimos días declaraciones indicando que la morosidad que tienen los empresarios es una morosidad prácticamente impagable. Bajo ese criterio dicen que entonces nosotros como pueblo tenemos que poner nuestra parte en nuestras gotas. Y también hemos escuchado criterios de que ya no solamente hacer un prorrateo de los últimos mejores años de vida, sino que ampliar todavía esa cantidad de años. Podemos ampliarla para que entonces quizás llevarlo a 15, a 20 años para que podamos definir el tema de la pensión. ¿Qué piensas sobre esa posición que han planteado ellos favoreciendo a los empresarios? Bueno, yo creo que hay que establecer un elemento inicial. Lo primero que siempre hemos planteado que para resolver el tema la Caja del Seguro Social tenemos que resolver sus problemas estructurales, buscar su causa. Una de las causas es el modelo económico que tenemos. Otra de las causas y que ha sido reiterado por la OIT incluso es el divorcio que existe entre el mundo del trabajo y el mundo de la seguridad social, es decir, del derecho a la pensión. Si hay desempleo, un nivel alto de desempleo, informalidad y bajo salario, eso afecta la seguridad social. Lo tercero que hemos establecido es la necesidad de acabar con los abusos que se han cometido contra la Caja del Seguro Social. Nosotros escuchamos en uno de los medios de comunicación social a el señor Dinomón subestimando la deuda que tiene la patronal con la Caja del Seguro Social que desde mi punto de vista es todo un atraco porque si usted descuenta a los trabajadores y no lo lleva, no lo hace efectivo, no lo traslada a la Caja del Seguro Social, obviamente se está afectando el programa de enfermedad y maternidad en el presente y el programa de invalidez, IBGE y muerte en el futuro. Son más de 300 millones de dólares. Sin embargo, no hay una política desde las administraciones de la Caja del Seguro Social, desde el Estado de hacer efectivo el cobro de esa deuda. Y eso se debe a que efectivamente los directores de la Caja del Seguro Social terminan teniendo compromisos con el gobierno, con las patronales y no asumen la responsabilidad que debe tenerse. Creo que así fuera un dólar, hay que proceder contra los empresarios porque realmente lo que están es asaltando a la Caja del Seguro Social aquellos que están en morosidad. Pero la política ha sido es de crear moratoria, de establecer mecanismos de supuestos pagos que al final no terminan y la deuda sigue siendo recurrente e incrementándose sin que se le ponga un alto a esta situación. Creo que es parte, pero en cambio nos están planteando paramétricas que allí es necesario que la población tenga claro que son cuatro paramétricas. Aumento de edad, aumento de densidad, disminución de la tasa básica de reemplazo, que es pasar de 60% que hoy es la tasa de referencia para determinar, calcular las pensiones a 37%. Es decir, una disminución drástica de las pensiones y están además de eso planteando aumentar la cuota. Es decir, pasar del 13.75% están hablando de 16% algunos hasta 18%. El gobierno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Todos tenemos que poner, todos tenemos que sacar plata. Caramba, históricamente el único sector que ha puesto es la clase trabajadora. Hay que recordar que con la ley 51, que tengo que señalarlo con claridad, la OIT ha planteado que lo que se hizo técnicamente, porque aquí dicen que el problema es actuarial, fue incorrecto, porque no generó una respuesta para resolver el tema. Y hay que recordar que el futuro director fue uno de los proponentes de esa propuesta representando a los sectores empresariales, en concreto a la CONED, en ese momento. Y es parte de nuestras preocupaciones y lo estamos señalando con claridad. Hemos establecido el planteamiento. Entonces, esa es una parte de lo que se está hablando como reforma para IBM, pero la otra parte es ir a cuentas individuales. Y están estableciendo tres cuentas individuales, que es privatizar, y lo digo, en la propuesta que está planteada es del siguiente tenor. Uno, establecer un primer pilar que le llama no contributivo. Ese no contributivo es el llamado 120 a los 65. Lo oficializarían como una pensión. No se contribuye a ello porque es esa población que estuvo trabajando dos veces al año, tres veces al año, cinco veces al año, o esa población que el empresario nunca le pagó la cuota pese a que la descontó y que queda en la indefensión, en la edad adulta mayor. Es decir, que aquí está determinada, queda en indefensión a los 65 años, 120 a los 65, que no alcanza para vivir, no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales. El segundo pilar es lo que llaman el pilar contributivo obligatorio, pero de ahorro individual. Y dicen, puede tener un carácter público o un carácter privado. Usted elige dónde va a poner sus pocos recursos. Las experiencias que se tienen en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, ha sido que esos sistemas han generado incluso la pérdida de las pensiones. Nosotros sabemos cómo funcionan las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones. En esa lógica, usted, entre más probabilidad, opción de vida tenga al momento de jubilarse, mayor es la penalización que tiene. Pero además, cuál es la capacidad que tenemos de ahorrar individualmente? Y dice, usted se va con lo que usted ahorró. Primero, es un concepto erróneo que nos han querido imponer para imponer pensiones de hambre, de miseria. Y eso es lo que están planteando como segundo pilar. Y el tercer pilar dice complementario voluntario. Es decir, no es obligatorio. Es opcional. ¿Quiénes pueden contribuir más allá de ese 18 por ciento que nos quieren establecer? Un sector ínfimo. Un sector que hoy lo puede hacer fuera sin reformar esta sin sin llevar a las reformas a cuentas individuales, pero nos quieren imponer una lógica para colocar los fondos de la Caja del Seguro Social en las manos de las administradoras de fondos de pensiones y los y las aseguradoras. Pero eso implicaría que el Estado tiene que entregar a cada uno su recurso para que lo ponga en alguno de los sectores, ya sea público o privado, a cada cual. La pregunta, ¿tenemos esa capacidad financiera? La OIT ha dicho que eso sale más caro que regresar al sistema solidario. Pero ese es el debate que no se quiere dar. Aquí el presidente, y tengo que señalarlo, mi preocupación dice, bueno, ya se sentó con los empresarios, con los presidentes de los partidos políticos, con los trabajadores. La otra semana tiene a los educadores, dice, no tengo tiempo para reunirme con todo el mundo y ha planteado en octubre, perdón, en enero, él abre champaña, él abre champaña. ¿A qué costo? Entonces, está negando las probabilidades, las posibilidades y el derecho que tenemos a una vida digna en nuestra edad adulta mayor después de haber generado riqueza. Profesora Maribel, es un gusto conversar con usted, nos quedaríamos aquí toda la noche. Realmente el programa Radial es interesante plantear, más que todo, un espacio que tenemos para poder brindarle a nuestra población la situación que va a acarrear y que va a impactar a millones de habitantes de nuestro país. Recuerden que este gobierno ha gobernado aproximadamente más de 115 personas que son multimillonarias y ahí no tienen la necesidad de pensar en jubilaciones o pensiones, es el mayor porcentaje del pueblo que va a sufrir, más que todo, la juventud que está viviendo un país de fantasía, un momento de situaciones que no están previendo qué le va a deparar sus pensiones a nivel de este país. Profesora Maribel, agradecer, nosotros seguimos acá y realmente para nosotros es un gustazo y vuelvo y le repito agradecido como parte de este gremio, como parte de este movimiento de que ahí estaremos, bueno, lamentablemente se va a tener que estar en las calles. Así que gracias, profesora Maribel.